Mucha ha sido la controversia que ha rodeado a Qatar desde que les adjudicaron la sede del Mundial de Fútbol. Se ha hablado de su riqueza, del maltrato a los trabajadores, de una eventual corrupción, pero casi no se ha hablado de su historia. Lo primero que te cuento es que desde hace más de 25 siglos que tengamos noticia, Qatar ha sido invadido y controlado por quien fuera el más fuerte en cada momento de su historia alrededor. Es una historia principalmente de invasiones externas. Al igual que Kuwait, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, que son otro de los emiratos del Golfo Pérsico, Qatar tiene una historia muy, pero muy antigua, pero de la que casi que no hay documento. Pero se tiene noticia desde el Paleolítico, o sea, desde que está habitada desde hace mucho más de 12.000 años, lo que no debe extrañarnos por la región en la que está ubicada. Pues recordemos que la agricultura surgió alrededor de los ríos Tigris y Éufrates y con ella las primeras civilizaciones. Y eso está muy, pero muy cerca de donde está Qatar. Es precisamente la misma región. La primera referencia histórica nos la brinda Heródoto, que es conocido como el padre de la historia, que vivió en el siglo V antes de Cristo. Heródoto nos cuenta que los primeros habitantes de Qatar fueron unos marineros cananeos, más conocidos hoy como los fenicios. Basta mirar el mapa para hacerse una idea del tremendo viaje que tuvieron que hacer estos fenicios para llegar hasta el Golfo Pérsico e instalarse en Qatar, por lo que asumo que era tan, pero tan lejos, que simplemente les dio pereza regresar y decidieron quedarse allí. Más tarde, el país estuvo bajo el poder de varios gobernantes como Sargón el Grande, que reinó durante el siglo III antes de Cristo. Este fue el creador del Imperio Acadio, que se extendía desde Elam, que es el actual Irán, hasta salir al Mar Mediterráneo, incluyendo nada menos que la región de los ríos Tigris y Éufrates, de los que les acabo de mencionar. Es que estamos hablando de una extensión muy, pero muy grande, nada menos que los territorios de las actuales Irán, Siria y posiblemente hasta buena parte de la actual Turquía. Eso es enorme. Durante el primer milenio antes de Cristo, Qatar hizo parte de la Federación de Dilmún, que fue un enclave comercial ubicado alrededor de las islas de Bahrein, en el Golfo Pérsico. También en la antigüedad, Qatar estuvo habitado por distintas tribus nómadas, que llegaron desde el centro de la península Arábiga y se asentaron en la zona varios siglos más tarde, durante la época del Califato Abasí de Bagdad, califato que fue una potencia hegemónica durante cinco siglos, desde el año 750 hasta el 1259. Durante este tiempo, toda la región donde hoy está Qatar fue invadida por los árabes. Fueron ellos quienes llevaron el Islam y el país jugó un papel importantísimo en la guerra santa del Islam, pues desde su costa salieron varias flotas que participaron en la yihad, entre ellas las cruzadas iniciadas por la iglesia de Roma. Qatar fue también parte del Califato Omeya y se convirtió en una escala clave en la ruta desde Basora hasta Oman. Cuando los portugueses se convirtieron en la potencia marítima más fuerte y a partir del siglo XV conquistaron Qatar, pero no duraron mucho tiempo allí porque fueron expulsados por los turcos en el siglo XVI. Estuvieron tan poco tiempo que casi no quedan vestigios ni de su cultura ni de su estadía. Eso sí, los turcos llegaron, controlaron la península de Qatar durante cuatro siglos y cabe decir a su favor que permitieron que los jeques de los clanes beduinos mantuvieran cierta autonomía. Durante buena parte de este tiempo, Qatar estuvo sometido al sultanato de la familia al-Califa de Bahrein hasta 1868, cuando los nobles qataríes pidieron ayuda a los británicos para instaurar una nueva dinastía, la de los altaní, que es la que aún gobierna el país. Pero seguían obligados a pagar un impuesto a los turcos, lo que continuó durante cuatro años más hasta 1872, que fue cuando finalmente lograron que los turcos otomanos salieran del país y finalmente los nobles qataríes lograron que la familia al-Califa se mudara al vecino Bahrein. En 1871, la dinastía gobernante al-Tani reconoció la autoridad de los turcos tal cual como un vasallaje de la Edad Media, pero al mismo tiempo los qataríes intentaron lograr su independencia del sultanato en 1893 y después, cinco años más tarde, en 1898. Pero finalmente los turcos, dentro del proceso del desmembramiento del Imperio Otomano previo a la Primera Guerra Mundial, concedieron la autonomía al país en 1913. Pero tres años más tarde, seguramente cuando se dieron cuenta de lo difícil que es mantenerse como país independiente y autónomo, el emir de Qatar firmó en 1916 en el que se mantenía la monarquía absoluta de los Altani, pero se comprometían a no disponer ni siquiera temporalmente la más mínima parte de su territorio a ningún país que no fuera Gran Bretaña y que las relaciones exteriores del emirato quedaban completamente bajo el control británico. A cambio, los británicos se comprometieron a proteger a Qatar de toda agresión marítima y a ayudar en caso de un ataque por tierra, solamente a ayudar. Antes del petróleo, Qatar vivía principalmente de la brutal actividad de la pesca de perla, que a pesar de que mi próximo video será sobre esto, al final les dejo el link sobre cómo era de inhumano este oficio precisamente en Colombia. Qatar descubrió los primeros yacimientos de petróleo en la década de 1930, pero les tocó posponer su explotación precisamente porque comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y solamente fue hasta 1949 cuando comenzaron a perforar los primeros yacimientos de petróleo, aunque a pesar de la inmensa riqueza que disfrutan, su estructura feudal de la sociedad se mantiene intacta. Cuando los británicos abandonaron el Golfo Persi en 1971, Qatar se convirtió por primera vez en su historia en un país independiente y se integró a los Emiratos Árabes Unidos. Hoy se dice que Qatar es el país más rico del mundo, porque a pesar de que es de los más pequeños, ocupa el puesto 158 en superficie, solamente tiene 11,586 kilómetros cuadrados. Es del tamaño del departamento de Sucre en Colombia o la mitad de El Salvador, pero ocupa el envidiable cuarto lugar en ingreso per cápita, o sea, 113,674 dólares por habitante, lo que significa que el ingreso promedio de una familia de cuatro personas es de casi medio millón de dólares al año, obviamente en promedio, casi 40 mil dólares mensuales. Bueno amigos, hasta aquí unos pasajes o unas pinceladas sobre la historia de Qatar, aunque les advierto que ni en los portales académicos especializados se consigue tanta información como me habría gustado leer. Me encantaría conocer tu opinión sobre esta crónica, abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, el que te anuncié sobre la pesca de perlas en La Guajira en Colombia y sobre la ley Sharia que también rige en Qatar, aunque con algunas variaciones. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!